Hola a todos, amigos, ¿se han preguntado por qué las skins dentro del juego se ven tan raras? La respuesta puede ser corta y larga a la vez. La respuesta corta y la más obvia es que bueno, sí, el juego se ve desde arriba, empezando por ahí. Realmente jamás verás la cara de muchos personajes, y si lo haces no es como que el zoom sea suficiente para notar los detalles, aunque sí, puede haber caras bastante extrañas en algunas ocasiones. También League of Legends no es un juego que consuma muchos recursos en la computadora, las personas que tienen una PC que les corra LOL a pocos FPS tienen literalmente una testadora War Machine, aunque tampoco vamos a negarlo, y por eso hice este video. Hay skins en LOL que por mucho que estén estos argumentos sobre la mesa son malas directamente, ya sea porque no se parecen en absolutamente nada a su arte, y como te las venden para que después entrando al juego te des cuenta que fuiste estafado, las que sí son parecidas, pero dentro del juego tienen colores totalmente diferentes, verdes, haciéndolas ver poco serias o directamente como si fueran otra skin, aunque se vean bien. Y finalmente casos súper extraños y contados, de los que hablaremos más adelante, en donde skins que se veían bien fueron cambiadas por una versión que no le gustó para nada a la comunidad. Porque seamos sinceros, League of Legends de todos los juegos que existen hoy en día, es probablemente el que te ofrece las peores skins. Digo, piensa en cualquier otro videojuego gratuito que su modelo de negocio sea vender skins. Fortnite, Valorant, Call of Duty o hasta Smite. No es broma, Smite tiene mejores skins que LOL. Bueno, de todo eso hablaremos el día de hoy. Toma tus palomitas porque hoy hablaremos de por qué las skins de League of Legends se ven tan mal dentro del juego. Empecemos hablando por el primer caso y el más simple, skins que no son lo que prometen. Y bueno, aquí no hay mucho que decir. LOL te vende skins que se ven realmente épicas, y entrando al juego no se ven para nada como te las vendieron. Una solución que muchos han propuesto para esto es que dentro del cliente se pueda visualizar cómo se ven las skins dentro del juego. Muchos juegos de Riot como Valorant o incluso el League of Legends de celular, el Wild Rift, ya lo hacen y les va bastante bien. Incluso en Wild Rift puede llegar a veces a ser una ventaja, debido a poses épicas, buenos detalles y movimientos del skin que te hacen quererla. Aunque dentro del juego no sean exactamente iguales. Pero esto te da la impresión de que estás comprando un producto de altísimo nivel. Y dentro del juego de celulares será imposible jamás que notes estos pequeños detalles que no las hacen idénticas. Igual eso es tema para otro video. Y a ver, ya sé qué estás pensando. Y quitando el chiste de que el cliente apenas puede mantenerse estable, y a la mínima que Riot le meta esta nueva función, este terminará bugueadísimo y explotando algunas computadoras, es un escenario hipotético, pero si me preguntan a mí, sí pasaría. Esto solo sería perjudicial para Riot, las skins bajarían muchísimo al momento de ser vendidas. Solo imagínate, está esta skin increíble que acaba de salir. La quieres con toda tu alma, y al investigar te das cuenta que no se ve para nada épica dentro del juego, y bueno, GG, ya no la quieres. Ninguna compra más, haciendo que Riot termine vendiendo muy poco. Hoy en día Riot para mejorar las skins se concentra en apartados como las partículas. Puede que la skin como tal no sea muy vistosa, pero a la hora de tirar sus habilidades, cientos de colores saldrán si es necesario, maquillando la base del skin. Sinceramente, este puede ser el mejor punto de las nuevas skins. Anteriormente solo existía la piel base, donde las partículas eran las mismas, y si ya de por sí el aspecto no se veía bien en el juego, sin ningún tipo de extras acababan siendo aspectos que no destacaban en lo más mínimo, con colores muy apagados. Y justo en este momento quiero entrar al segundo punto del que hablaremos el día de hoy. Y es que este problema se originó en la primera etapa de skins, donde casi ninguna tenía partículas, y si las tenían eran muy poco vistosas. Solo mira esta comparación, hoy en día lanzas una habilidad y toda la pantalla se ilumina. Al principio esto fue un problema, porque había muchas skins que se pensaban que podían llegar a complicar la visión, engañando al enemigo, o simplemente que esto pudiera generar una gran desventaja para el rival. Incluso al inicio con las primeras skins que tenían muchas partículas y efectos visuales, muy diferentes a la base original, se terminaron baneando de ciertos torneos competitivos. Y aunque se podría decir que sí existen las microventajas con este tipo de skins, Riot priorizó más importante hacer ver mejor a sus aspectos, con el tiempo cada vez saliendo un poco más de estos. Y con el tiempo también llegaron otro tipo de cambios, muchísimo más sutiles, que no se notaron como tal, como el recoloreado de la grieta, antes teniendo colores mucho más grises, pasando a este verde fosforescente que tenemos hoy en día. Supongo que por la caricaturización de la nueva era de LOL. Eso también es tema para otro video. Al la grieta obtener estos nuevos colores, las skins no podían quedarse con esos tonos grises en sus artes, simplemente desentonarían muchísimo. Incluso las skins grises comenzaron a tener ciertos detalles, que ni siquiera existían en sus artes, para hacerlas resaltar y que se vieran bien a lo lejos. Claro, el costo de esto es que ahora estas parecían baratas y hechas de plástico, pero de lejos no se verían todas iguales con colores apagados y poco distinguibles. Y si te estás preguntando exactamente a qué me refiero, ahora podemos ver unos ejemplos de estos colores. En estas fotos podemos ver ejemplos creados por la comunidad, de cómo se deberían ver las skins si estas fueran adaptadas correctamente de sus splash arts. Sé que ya he hablado mucho anteriormente de él, pero es el ejemplo perfecto, el Malphite de juguete. Digo, el Malphite Mecha. Si este estuviera detallado a su splash art, genial. Se vería muchísimo mejor de cerca y los detalles realmente se apreciarían. Claro, es todo de cerca, pero de lejos se vería oscuro, y en general daría una mala impresión, o al menos no resaltaría ante los otros nuevos campeones que son muy coloridos. Y esto al final no lo quieres en un skin que acabas de comprar para lucir. O por ejemplo Ashe. Nadie sabe absolutamente de dónde salió ese color amarillo tan feo de su arco, pero el skin ya tiene colores muy apagados. Y aunque si se vería genial, probablemente no sería lo que esperaríamos. Skin saquelarre con exactamente la misma impresión, resaltando muchísimo los dorados. Una pequeña pizca de amarillo será suficiente para que Riot lo resalte, o nuestro amigo Yorick que ya vimos. Aunque personalmente este sí me gusta más en esta versión. Y la cosa no termina aquí. En este momento ya debe de haber bastantes opiniones, ya que termina siendo para algunos un tema muy polémico, en especial para los más apasionados. Y digo, estás gastando tu dinero, tienes todo el derecho a quejarte. Pero aún queda hablar de un punto. Y esas personas que tenían skins las cuales les gustaban mucho, y terminaron siendo mini reworkeadas. Ok, que una skin sea mini reworkada no tiene ningún problema. Muchas veces termina siendo algo bastante positivo. Hay muchas skins que terminan viéndose muchísimo mejor. Pero también están estas skins de las que hablaremos, las cuales terminan viéndose mucho peor. O al menos con un estilo totalmente diferente. Uno de los casos más notorios y de las que la comunidad más se quejó, fue del skin Ari Raposa de Fuego. Este skin que incluso cambió su splash art, pero también cambió mucho dentro del juego. Antes siendo un skin con muchísimos detalles. Y no es broma, esta era la antigua Ari. Mucho detalle en el cabello, su ropa totalmente detallada, incluso en los brazos o los pies, podríamos ver detalles en sus guantes, e incluso sus colgantes. Y obviamente el punto principal de esta, sus colas, las cuales se notaban con cierto detalle y se movían totalmente bien. Bueno, esta fue la segunda versión. Una versión caricaturizada. Eso sí, colores más brillantes y se podría decir que más adaptada al estilo de League of Legends hoy en día. Ya saben, con dragoncitos tiernos y todo. Probablemente fue una de las mayores quejas de la comunidad, porque a muchos les gustaba este skin como se veía dentro del juego. Muchísimo más seria y más imponente. Incluso terminaba yendo más con el splash art que se te vendía. Y después pasando a tener un Ari, con un traje que no tenía mucho que ver y con las colas color rojo. Claro, para conservar el concepto. Casos como estos los han tenido muchas skins. La mayoría para bien, pero otras como esta para mal. Pero bueno, aquí la comunidad decide. ¿Te gusta el rumbo que está llevando League of Legends? ¿O te gustaba más la versión anterior? Por mi parte ha sido todo. Espero les haya parecido interesante el video. Dime, ¿hay algún skin que haya cambiado que no te guste? Los estaré leyendo. Nos vemos en el siguiente video. Adiós a todos.